y antes de empezar el vídeo quisiera recordar es que tenemos la mejor tienda de ventas de cuentas de pokemon o cuentas básicas intermedias y avanzadas y sobre todo que estas cuentas son libres de cartel negro y libres de shadowbank y si ustedes compran una cuenta mayor a 150 dólares tiene una garantía de dos meses y si ustedes compran una cuenta ya sea de cualquier nivel tiene una garantía de 30 días y si ustedes usan mi código sale pico van a tener lo que es el 10% de descuento aquí pueden ver lo que son las características de los pokemon los cp también lo que son los caramelos también lo que sacarlos por los estelares y muchas cosas más pase por la página si desea comprar una cuenta y bueno así van nada empezamos lo que es el vídeo y bueno hoy les traigo otra noticia sobre pokemon go dice el evento pokemon go semana en corea volverá después del año pasado solamente voy a hacer algo resumido para que puedan entender que lo que va a venir dice enredadores el pokemon fiesta a pokemon corea organiza del día viernes 14 de septiembre al miércoles 26 de septiembre en lo que es en todo corea del sur sí como así como me escucha y también dice del bien mientras que el viernes 21 de septiembre el domingo 23 de septiembre es aún más sorprendente la noticia porque va a comenzar a aparecer lo que son los pokémones más conocidos como febas y trampis y también va a comenzar a aparecer lo que es el de tropius un out y aerodactyl versión shiny bueno dice periodo de ocurrencia del pokemon fecha el 21 de septiembre que va a comenzar el día viernes al 23 de septiembre el día domingo día de la comunidad que se llevará a cabo el día sábado 22 de septiembre a las 12 a 3 de la tarde hora de seúl lugar seúl lote tienda departamento de jacín costo gratuito sea no va a costar ningún ya sea ningún pase o tampoco de repente alguna entrada para que van a disfrutar de ese evento y como está mencionando va a comenzar a aparecer lo que es fue más trampis tropius un out también como hacer aerodactyl shiny y buenos pokémons solamente abajo del vídeo baja lo que son las coordenadas para que se pueden teletraportar y puedan conseguir un montón de esos caramelos y también de repente de tener su evolución o de repente sus hay ni buenas y me despido saben que este viernes tenemos el sorteo de una cuenta con artículo no muy tres y lo que salió shiny también con lucia shiny también como nos toquemos youtube regia y solamente comenten quiero participar por la cuenta y también este 15 de septiembre tenemos un sorteo de un mando solamente comenten quiero participar por el mando para que tenga sorteo y bueno así me despido y les espero un próximo vídeo chao